Muchos de estos menores llegan a Estados Unidos huyendo de la pobreza extrema y la violencia que viven en zonas muy humildes de El Salvador, Honduras y Guatemala, países cuyas autoridades parecen tener las manos atadas para la solución de esta crisis humanitaria. A este momento las autoridades, al menos guatemaltecas, no tienen conocimiento de cómo están manejando el asunto, es decir, no tienen una política, no tienen nada establecido de cómo manejar a los niños que están regresando. Es poco lo que pueden hacer las representaciones consulares en las naciones centroamericanas, en los estados a donde son enviados estos menores a albergues o bien sea con algún familiar mientras esperan ir a la corte. Nosotros realmente solo ayudamos a los que vienen acá. En el caso de Honduras, de donde provienen la mayoría de los niños detenidos en la frontera, quienes huyen de la violencia a las pandillas de ese país, hay mucho hermetismo. La organización se ha encargado de lo que es gastos legales y todo. Situación que lamenta Ana, una joven que llegó a Estados Unidos hace tan solo dos meses. Yo lo único que espero es que no me vayan a regresar, de que me den una oportunidad, de que me puedan ayudar y que así como en este momento van a regresar a los niños, yo espero que el gobierno de Honduras pueda hacer algo. Mientras que funcionarios de la administración del presidente Barack Obama se ocupan de tratar de resolver esta crisis humanitaria y México y Centroamérica listan un plan para ordenar la inmigración ilegal, por ahora las embajadas centroamericanas reciben recomendaciones de expertos en materia de inmigración. Les pueden dar el documento de viaje para que regresen a sus países. Los que sí parecen estar abocados y concentrados a brindar ayuda y protección a sus 337 menores detenidos son los representantes del gobierno de El Salvador, quienes por cierto enviaron un comunicado en el que aseguran estar realizando las coordinaciones pertinentes con las autoridades estadounidenses para adelantar planes de contingencia. Entre tanto, Ana, la menor hondureña de tan solo 17 años, quien fue violada en cinco oportunidades durante los nueve días de camino hacia Estados Unidos, le hizo un llamado a todos los niños y sobre todo a los padres centroamericanos. Yo lo que les pido de por favor, de corazón, que no se arriesguen, porque aquí vienen a morir, vienen a violaciones. En los próximos días viajará hacia los Estados Unidos la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Lidovina Magarín, para constatar in situ la situación de muchos de sus niños recién llegados a los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.